Confirmado, así que bueno, otra vez este año, no sé cuánto vamos a durar, Roque, pero bueno, algunas notas vamos a tener, Roque. Bueno, es lo que te decía, menos mal que entraste, porque bueno, vamos a tener notas durante todo el año. No, pero bueno, la verdad que contento porque la comisión directiva te confirma en el cargo y me imagino, bueno, las ganas y los proyectos para este año. Sí, sí, yo tenía un arreglo con la comisión hasta fin de año, bueno, la comisión después estuvo viendo otros proyectos, bueno, decidieron por mí, así que sí, con ganas, vamos a tratar de luchar de vuelta, de estar entre los cuatro mejores, pero bueno, eso vamos a ver si lo podemos lograr este año de vuelta. ¿Quién te va a acompañar en el banco, Roberto? Por ahora, mira, me tengo que juntar, pero seguro Ángel Sordelli, seguro, después tengo que hablar con los otros muchachos, con Diego Casano, con Negrino Campos y con Pancho Castro, a ver, tengo que juntarnos con la comisión directiva bien, a ver con cuántos jugadores técnicos y ayudantes podemos contar, el año está duro, no hay mucha plata, así que ya en la semana que viene va a obtener todo el cuerpo armado ya, porque arrancamos, en la semana que viene ya arrancamos el entrenamiento. Es decir, esto significa que ya estás confirmando que San Martín va a ingresar en el torneo provincial y que los entrenamientos comiencen la semana que viene. Sí, San Martín juega el provincial sí o sí, así que ya está confirmado eso, y los entrenamientos empiezan el lunes 16, si no me equivoco, que es el lunes 16, un doble turno seguro, va a haber tres días de doble turno y dos días de un solo turno, así que sí, confirmado, así que a todos los chicos que se arrimen el club para jugar el provincial. El provincial comienza el 26 de enero, si no me equivoco. Sí, se habla más o menos del, primero hablaban del 18 creo de enero, después lo pasaron el 26, más o menos en esa fecha va a empezar el provincial. Bueno, Roberto, una nueva etapa, 2020, tienen como técnico, ¿cuál es la idea en cuanto a jugadores, seguramente nacidos de la cantera del club, pero también si hablamos de refuerzos? Sí, San Martín va a traer por ahora dos refuerzos más, que son López y Elcoque Di Santo, y después todos los otros jugadores, todos del club. Es decir, por ahora me confirmás que, o sea, no a mí, sino que confirmás al hincha, a la gente, de que Di Santo y Maxi López, el peticito o el otro. No, López y Elcoque ya están confirmados, son por ahora los únicos dos refuerzos que tiene San Martín para el provincial, bueno, y ya después veremos el campeonato. Es decir, por ahora, bueno, trabajar y ver cómo se conforma el equipo. Sí, trabajar, bueno, Ángel tiene mucha experiencia, hay muchos chicos jóvenes de muy buen pie, así que, bueno, tienen la oportunidad de mostrarse en el provincial. Creo que algunos, creo que Toro, los de Adela y María, Altabel Everton ya han confirmado, así que quizás a nosotros nos toque jugar más para el lado del sur, quizás van a entrar acá la gente de la Liga del Sur, así que, bueno, vamos a ver qué dice la provincia con respecto a cómo, porque va a haber zona, seguro, después seguro que hay playoff y después semifinal y final. Vamos a ver qué zona nos toque en este provincial. Roberto, por último, ¿cuál es la idea? ¿De participar pensando en el comienzo de la Liga o participar netamente a competir? No, no, San Martín entra a competir, en estos campeonatos siempre nos ha ido bastante bien, hemos llegado siempre allá a los tromos finales, nos faltó dar el último golpecito, te acordás que perdimos la carrota penal, es el último que estuve yo, bueno, vamos a entrar a ganar, después una vez ya quedamos afuera en la primera ronda, decimos, mirá, lo que iban a entrar a ganar. Bueno, probarse, ver dónde estamos parados, qué equipo tenemos para encarar el torneo después local, acá de la Liga de Río Cuarto, es importante el campeonato, porque ya tenés 5 o 6 partidos que te sirven de experiencia a los chicos, y a uno a ver cómo estamos parados, vamos a hacer, no sé si vamos con un 4-4-2, un 4-3-2-1, depende de los jugadores que lleguen, bueno, sabemos los dos que llegan, y más los chicos del club, que uno los conoce y sabe, quizás como el año pasado, un 4-3-2-1 o algo así vamos a jugar, seguro, este año. Gracias a todos y mucha suerte. No, muchas gracias, Rocky, bueno, nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Ojalá que todo el año. Ojalá. Ojalá. Porque si todo el año significa que vas bien, que San Martín va bien. Bueno, si no, a mitad de año, gracias, mango ya. Bueno, pero de alguna manera, digo, a ver, yo creo que la comisión directiva ha sido pensante en esto, ¿no? Es decir, bueno, valorarte lo que hiciste en este año y aquella vez que agarraste el equipo cuando estaba tan bajo en promedio también. Sí, sí, no, las veces que he estado hasta ahora, Dios quiere que este sea otro año bueno para San Martín, y lo importante es estar allá arriba, siempre peleando los campeonatos, que sería algo bárbaro, sería para los chicos, para mí, para el club, volver a estar entre los cuatro mejores, pero bueno, no es tan fácil, todos los equipos traen refuerzos, todos los equipos tienen buenos profes, buenos técnicos, y bueno, no es tan fácil la cosa.